Ahí salió bien, ha hecho Ahí ya no sabéis, tío, hasta ha salido de foco Se ha aparecido Hombre, no No es la derecha, puta Sí, sí, sí Por aquí está enfrente Hombre, mira, agudes Que fuera, ah, donde fui yo, la de 5 años más alta la cota de nieve fue Conchusta y Nuria y David Eso que es el parador, ¿no está allá? Sí, lo de allí atrás Es el parador La sablada y cómo estará ahora La vizcina, ¿para qué voy a estar aquí? A ver si viene aquí la gente a la vizcina Ar, ah ¡Gracias! Gracias.